Bueno, de vuelta a 999, vamos a ver si completamos el puzzle de esta sala de emergencia. Con... bueno, sala de tortura o lo que sea, no sé muy bien qué es esto. Quizá tenga que ver con el experimento ese que estaba hablando Seven antes, es bastante probable. Es bastante, bastante probable. Espera, ¿aquí hay algo debajo? Ya no queda nada en el tanque. Ah, son los tornillos. Bueno, supongo... ...que la cosa es apretar los botones. ¿Puedo ver aceite o algo así en la base de esta palanca? Sí, parece que puede moverse. Debería poder tirar de ella. Vale, tiramos de la palanca. ¿Eso es agua? ¿Qué coño? ¿Qué está pasando? ¿Quieres calmarte? Solo es agua yendo hacia algún sitio. Suena como si estuviera debajo de nosotros. Eso quiere decir que el suelo... ¡Oh! ¡Chupay, mira! ¿Qué está intentando de...? ¡Ah, joder! Puedo ver a través del cristal. ¿Qué hay detrás del cristal? E, D, B, F. Hay unas cuantas letras pintadas con sangre en el vientre del tiburón. ¡Ah, es un tiburón! ¡Qué hardcore, ¿no? A ver... Las voy a apuntar tal cual como están. E, D, B, F. Pues... Como porque hay un tiburón aquí en el tanque. Está muerto. Parece que las letras son E, D, B y F. La cosa es... Esto lo han puesto hace poco porque el tiburón este... O sea, existe la descomposición y todo eso. Tiene que servir para algo en algún lugar de esta habitación. Un poco... Un poco se están pasando un poco, ¿no? Bueno, digo que se están pasando un poco, ¿sabes? Cuando ya están... Ya sabemos que hacer los tomas de la cabeza. Supongo que el tiburón era la mascota de alguien. Y menuda mascota. Mueres en la siguiente tirán al agua. Y él limpia el estropicio. ¡Qué práctico! Ah. Ah, bueno, pues mira, sí, tiene sentido, ¿no? Eh, vale, supongo... Tal vez no debería trastear más con esto. Nunca se sabe lo que puede pasar. Bueno, supongo que debería intentarlo. A ver... No, ni de coña. Esta cosa no se mueve. Déjamelo a mí. Eres lo bastante macho para este trabajo. Claro, amigo, todo tuyo. Vamos a ver... Vamos lo macho que eres tú. ¡Eh! ¡Vas a romperlo! No se mueve ni a tiros. Pues bueno. A ver, E, D, B, F. E... D... B... F. ¿Qué? He oído un ruido raro que venía de la silla. Parece que se ha encendido. Supongo que este puzzle había que conduc... Que en este puzzle había que conducir electricidad de una manera específica. Pues vale, pues. Bastante sencillo. Todos los diales están oxidados. No creo que sea muy relevante a donde apunten. La aguja del calibrador está a cero. No consigo hacer nada con esto. No debería perder el tiempo con él. ¿Vale? Tal vez no debería chastear más con esto. Nunca se sabe lo que puede pasar. Pues nada. Esta llave del sol debería encajar en la cerradura de las esposas. Llave del sol. Te elijo a ti. Y... ¡Sí! Genial. Se ha abierto. No creo que vayamos a usar más esta llave de momento. Pues nada. Llave del sol. ¡Vuelve! Ahora estarás más cómoda en tu bol... Si yo puedo. Sería el tío. Están abiertos. ¿Qué vas a hacer ahora? Sigamos buscando. Tengo la sensación de que pasará algo. Cierto. De todas formas, deberíamos averiguar para qué sirve el aparato de la esquina. Ah, vale. O sea, que tenemos que seguir buscando cosas. ¿En serio? Ajustar los interruptores para que coinciden con los bloques de arriba. Y luego pulsar el botón de comprobar. Muy bien. No se elimina. No se elimina. Cuando enciendes un interruptor, un número de bloques aparece. Cada interruptor añade un número diferente de bloques. Pero si lo piensas, todo lo que tienes que hacer es una pequeña suma. Si enciendes un interruptor y cuentas sus bloques, y haces lo mismo con cada interruptor, está tirado. Vale. Ajuste completado. Se procede a la fase de ejecución. Para completar el experimento, se necesita recopilar datos del sujeto. Una vez se realicen los preparativos, sitúa al sujeto en la silla. Eh, eh, eh. Pensé que ya habíamos resuelto este puce. ¿Qué quiere decir con preparativos? No lo sé. Pero tengo un mal presentimiento. Creo que esto significa que uno de nosotros tiene que sentarse en la silla. Supongo que el culo de Seven no cabría en la silla. Entre tú y yo, Junpei. Recopilar datos. Me pregunto si va a hacer que la electricia corra a través del sujeto. Hay una cabeza humana en la pantalla. ¿Tal vez va a estimular el cerebro con pequeños impulsos eléctricos? Esto no suena muy bien. Bueno, de todas formas, tenemos que prepararnos. Podemos hablar de esto cuando hayamos averiguado qué significan los preparativos, ¿vale? Bueno, si quieres que nos preparemos tal vez debamos preguntarle qué tenemos que hacer. El dispositivo de retención está desbloqueado. Por favor, sienta al sujeto en el dispositivo. El mensaje de la pantalla era inquietantemente indiferente. Pues será como pensábamos. No funcionará a menos que alguien se sienta ahí. ¡Qué irónico que este bonito cuerpo solo vaya a ser útil en esta situación! Lotus, ¿estás segura? ¿Puedo sentarme yo y resolverlo tú? Junpei tiene razón. ¡Si la cagamos! Seven no pudo acabar la frase. Su mirada cayó al suelo. Junpei hizo lo mismo. A sus pies estaba el tiburón muerto, flotando debajo del cristal. Quizás había muerto por una descarga eléctrica. O quizás por... No sé. Por algún otro motivo. Estaré bien. Aunque caiga adentro, el tiburón está muerto. Pero... ¿A ninguna chica le gustan los hombres indecisos, Junpei? Puedo seguir dándote consejos desde la silla. Pero no quiero quedarme aquí más tiempo del necesario. Así que ve a la pantalla y acabemos con esto de una vez. Después de dejar claro que no iba a cambiar de idea, Lotus se giró y caminó hacia la silla sin duda. Pues muy valiente de su parte. Pero no se sentó. A pesar de lo que había dicho, era evidente que aún tenía dudas. Ah, bueno. Sus piernas temblaban. Eso me parece normal. Escuchad. ¿Puedes hacerme... ¿Podéis hacerme un último favor? No digas eso. Me estás poniendo nervioso. Solo escuchad. Si me pasa algo, quiero que les digáis a mis hijas que las quiero mucho. No. Decidles que las querré siempre. ¿Hijas? ¿Tú tienes hijos? Sí. Son más o menos de tu edad, Junpei. Son gemelas. Les tuve cuando era joven. Después de... Después de que algunas cosas ocurrieran. ¿Se llaman Nona? Espera. ¿Nona? Espera. Eso no es lo que dijo... Eh... 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 Seven. Les palabras de Junpei salieron antes de que se dieran cuenta de lo que decía. Recordó la historia de Seven que Seven le había contado. Aoi, Light y Nona. Esos nombres eran sus... Esos eran sus nombres. Bueno, algunos de ellos. Eran los niños que estaban en el experimento. ¿Eh? ¿Qué coño os pasa? Lotus dio un paso atrás. Seven parecía igual de sorprendido que Junpei. Parpadeó rápidamente como si no estuviera seguro de estar totalmente despierto. No, no puede ser. Lotus, tu apellido es... Casi Guavara. Los ojos de Lotus se abrieron como platos. ¿Cómo lo sabes? Estás de coña. ¿Qué cojones significa esto? No puede ser que seas la madre de esa niña. ¿Esa niña? ¿Qué quieres decir con esa niña? ¿Por qué actúas como si la conocieras? Se me frunció el ceño. Yo... ¿Qué? Yo conocí a una de tus hijas. ¿Cuándo? Hace nueve años. ¿Dónde? En este barco. ¿Qué hacías tú aquí? Es una larga historia. Me da igual lo larga que sea. Cuéntamelo, por favor. ¿Qué pasó aquí? Seven miró a Junpei. Luego se dirigió de nuevo al Lotus y empezó a hablar. Era la misma historia que Junpei había escuchado hace unos minutos. Con peros y señales. La policía está buscando a estos 16 niños. Bueno, no sé. Al fin se han terminado. Lotus ojito a la cabeza. Dios mío. Todo lo que he estado buscando estos últimos nueve años. La persona que tenía todas las respuestas estaba justo aquí. ¿Buscando? Sí. Hace nueve años, mis hijas desaparecieron. Y luego, nueve días después, volvieron. ¡Qué obsesión con el nueve! Durante estos nueve años, nunca me han hablado sobre lo que pasó. Las llevé al médico, pero me dijeron que no habían sido heridas de ninguna forma. Aún así, yo sabía que habían pasado por algo horrible. Así que, no pude hacerles hablar sobre el tema. Si lo hiciera, les obligaría a recordar cualquier atrocidad por la que hubieran pasado. No tenían otra opción. Tenía que ignorarlo y seguir adelante. Pasaron unos meses. Poco a poco volvieron a ser las mismas de siempre, como antes de que desaparecieran. Se reían, hacían bromas y todas las tonterías que hacen los niños. Cada vez se me hizo más difícil preguntarles sobre lo que ocurrió. ¿Cómo podía hacerles recordar eso cuando ya lo estaban olvidando? Al fin, supe que podría, que no podría hacerlo. Pero seguía siendo su madre. No podía hacerle hacer oídos sordos a lo que les había pasado a mis hijas. Así que decidí investigar por mi cuenta. Tenía que descubrir lo que pasó durante esos nueve días. ¿Y qué descubriste? Nada. La policía fingió preocuparse, pero no hizo nada. Cuando los dieciséis niños que habían desaparecido volvieron, simplemente dieron carpetazo al asunto. Incluso la prensa dejó de hablar sobre lo que había pasado. Imagino que alguien les pagó o les amenazó para que mantuvieran la boca cerrada. Crowdel Farmacéutica. No, quizás incluso algo más grande. Crowdel Farmacéutica. ¿Has oído hablar de ellos? No, es la primera vez que oigo ese nombre. Seven, ¿cómo descubriste que Crowdel Farmacéutica estaba relacionada con los secuestros? Pensé que investigando que tenían las víctimas en común, llegaría hasta el culpable. Eso es lo que un buen detective haría. ¿Y qué tenían en común? Todos los niños habían ido a cierto hospital en algún momento. El hospital estaba bajo el control de Crowdel Farmacéutica. Después de eso, solo tuve que atar, cabos. ¿El hospital? ¿El hospital? Durante un tiempo intenté sacar alguna pista de los niños del hospital. Uno de ellos me contó una historia extraña. ¿Qué historia? ¿Qué historia? ¿Sabéis algo del experimento de Gansfield? ¿Gansfield? No sé. Todos los niños tuvieron que pasarlo mientras estaban en el hospital. Creo que fue una especie de terapia. Seven se aclaró la garganta. Y les explico el experimento de Gansfield. Se aclaró la garganta, como yo. Primero se ponían a unos sujetos Q y A en habitaciones distintas, separadas una de la otra. Entonces se les enseñaban una serie de imágenes al sujeto Q. Y se le pedía que le transmitiera al sujeto A mediante pensamientos. Esto nos vuelven a hacer referencia al campo morfogenético y ese tipo de cosas. Ya hablamos con Akane de esto. Bueno, y con Akane y con Lotus. Mientras el sujeto A estaba tumbado en una silla reclinable con los ojos vendados. Con el sentido de la vista anulado, se le pedía que intentase adivinar qué imagen estaba mirando Q. Ah, sí. He oído hablar de él. Era un famoso experimento de telepatía, ¿no? Telepatía. Telepatía. Aquella palabra hizo hoy con la cabeza de Juntay. Así era como se suponía que funcionaba el experimento del barco. El experimento que controlaba personas, ¿verdad? Sí. No sé si todo ese rollo de la telepatía existe. Pero alguien de crowd farmacéutical lo creía. ¡Jum! Lotus gruñó. Seben había estado pensativo durante los últimos minutos y finalmente abrió la boca. Aún siendo así, sigo sin entender qué tiene que ver con todo esto. El juego honorario, cero. ¿Por qué fue los acuestados? ¿Qué tiene que ver todo esto con la telepatía? Sé que ha sido yo el que ha sacado el tema, pero no tengo ni idea. Puede que nada de esto esté relacionado. O puede que todo esté relacionado. Entonces, en aquel momento, de silencio, una fría voz sonó desde el techo. No se ha detectado ningún sujeto. Si no se detecta un sujeto en menos de 60 segundos, la energía se apagará. La recuperación del sistema podría tardar una hora. Si desea proceder al experimento, por favor, sujete al sujeto en el dispositivo de retención. ¡Joder! ¡Esto no suena bien! Pues no. Vale, vale. Ya voy. No. Eso no es lo que... ¡Tedas prisa y acabad con esto! Junpei, ¿cuánto contigo? De acuerdo. Lotus se sentó en la silla. Junpei la miró una última vez y volvió al monitor. Lotus, por favor, si notas algo raro, dilo enseguida. Te preocupas demasiado. Ponte en marcha y sea un hombre. O yo no te dejará. Vale. Lotus intentaba disminuir todo lo que podía, pero sus piernas temblaban tanto de no ser porque estaba sentada. Pero sus piernas temblaban tanto que de no ser porque estaba sentada se habría caído al suelo. Fallar no era una opción. Junpei cogió aire y miró la pantalla. Fallar no era una opción. Esto... ¿Esto de qué va? No voy a estar un buen rato con el resolver este puto. Pues eso. Cuando lo hayas resuelto, vuelvo. Porque si no, nos atamos de aquí media hora. Creo que esto es un aleluya. ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El experimento... El experimento ha concluido. La puerta será desbloqueada. Puedo oír la puerta abrirse. Y ha aparecido un nuevo mensaje. Libera al sujeto del dispositivo de retención. Lotus, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Me alegro de que no haya pasado nada malo, pero quiero que mi esperanza de vida sea resentido con el susto. Aguanta, te sacaré de aquí. No nos debería tomar mucho tiempo liberarla entre ese vinillo. ¡Salgamos de aquí! ¡Ahora! No me va nada a ser conejillo de indios. Y que lo digas. No me gustaría volver a ver esta mierda nunca más. ¡Chica, way out! ¡You found it! ¡Bien! A ver, ¿en dónde apareceremos ahora? Porque... Al salir de la habitación, solo vieron un pasillo que se extendía a su izquierda. Sin más opción que esa, empezaron a recorrerlo. Giraron dos veces a la izquierda, antes de ver el ascensor. En silencio, entraron en... Chun-Pei puso el botón C. Menos mal, Carlos tú no le ha pasado nada. O se supone que no le ha pasado nada. El motor del ascensor empezó a moverse, y en poco tiempo, se encontraron de nuevo en la cubierta C. La puerta se abrió, y salieron del ascensor. Pensaron que los demás estarían esperándoles, pero no había nadie. ¿Dónde están? ¡Ni idea! Lotus se encogió de hombros. Algo hizo que el estómago de Chun-Pei también se encogiera. Trató de olvidar esa sentación, y avanzó por el largo pasillo que tenía ante él. Seven y Lotus le siguieron. Corrieron, corrieron, y siguieron corriendo. El pasillo parecía interminable. Su próximo destino ya estaba decidido. La puerta de la escalera principal. Tenía el símbolo del sol grabado en la cerradura. Y Chun-Pei tenía la llave del sol en su bolsillo. Esa llave podría abrir la puerta. Tenía que hacerlo. Por eso corrían hacia la escalera principal. Corrieron un buen rato hasta que llegaron al final del pasillo, donde había otra puerta. Chun-Pei frenó. Apoyó la mano en el pomo. Todavía tratando de recuperar el aliento. Seven puso la mano sobre su brazo. Espera un momento. ¿Eh? No tenemos la llave de esta puerta. Todavía, ¿verdad? En la cerradura ponía... Estaba grabado el símbolo de Júpiter. Seven estaba lo cierto. Ellos no tenían la llave de Júpiter. Entonces no podemos abrir esta puerta. Pues no, no podemos. Joder. La puerta del sol debe estar al otro lado de esta. Frustrado giró el pomo. La puerta se abrió. ¡Ey! Se ha abierto. ¿Qué? Los demás debieron encontrar la llave de Júpiter. Genial. ¿A qué estamos esperando? Mientras hablaba, abrió la puerta del todo. La cruzaron. Y se pararon a seco. La terrible escena que había frente a ellos. Les heló la sangre. ¡Dios! Tres personas hacían muertas en el suelo, cubiertas de sangre. ¿Qué me estás contando? Junpei sintió un escalofrío. No podía respirar. Le temblaban las piernas. Sentía su cuerpo frío, casi congelado. Pero su sangre estaba hirviendo. Empezó a sentir como su mente se desvanecía. No podía pensar. No podía concentrarse. Su mente estaba completamente en blanco. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios ha pasado? La voz de Seven sonó débil y quebrada. Se acercó a los cuerpos con movimientos rígidos. Se inclinó sobre Clover y apretó los dedos en su muñeca. Nada. Está muerta. De repente, Lotus se movió. Antes de que entendiera lo que estaba pasando, Junpei tenía la mano de Lotus en el bolsillo de su chaleco. Oye, ¿qué estás haciendo? Dio un paso atrás. Lotus le miró aterrorizado. ¡La llave! ¡Dame la llave del sol! ¿Por qué? ¿Tú qué crees? Tenemos que salir de aquí antes de que el asesino vuelva. El asesino. El asesino. Una vez más, Junpei miró los cadáveres. Santa, Clover y Ace. Eso significaba que la persona que les había matado era... No. No podía ser verdad. ¿June? Antes de que Junpei pudiera reaccionar, Lotus metió la mano en su bolsillo de nuevo y sacó la llave. ¡Venga! ¡Vámonos! Sin esperar ni a Seven ni a Junpei. Corrió directamente hacia la escalera principal. Ellos la siguieron. La cosa es que no podemos salir. Aunque, aunque encontramos la puerta nueve, no podemos salir. Junpei cerró los ojos y se tragó sus sentimientos. El luto tendría que esperar. Junpei ha matado a esta gente. O sea, ser... Eran... Los que quedaban vivos eran... Estos tres... Eh... Y Junpei. Porque... Eh... Snake y... Nueve. O el señor nueve, o como sea. El zumbado. Eh... Murieron. Así que no sé. En poco tiempo. Estaban delante de la puerta. Lotus metió la llave del sol en la cerradura. Y la giró con fuerza. Sin embargo... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada. No ha pasado nada. No se abre. ¡Mierda! No es la llave correcta. No lo sé. Tal vez no. Lotus suspiró derrotada y se apoyó en el pomo de la puerta. Lo sintió girar. Ay, Dios. Un pequeño hueco apareció entre la puerta y el marco. ¿Qué cojones es esto? ¿Me estás diciendo que la puerta ya estaba abierta? ¿Por qué? ¿Cómo quieres que lo sepa? Da igual. Vámonos de una vez. La puerta estaba abierta ya. Lotus respiró hondo y acabó de abrir la puerta. Entraron. Frente a ellos había otro pasillo. Se extendía hacia la prueba del barco. Empezaron a correr. Corrían más y más rápido, tratando desesperadamente de llegar al final del pasillo. Unos segundos después, allí estaban. Frente a ellos había una enorme puerta de metal. Uf, 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 uf. Todavía estaban intentando recuperar el aliento cuando Jumpey habló. ¿Qué rayos es esta puerta? No veo nada que parezca un pomo o un interruptor o una palanca o un lector de tarjetas o... 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 ¿Cómo coño se supone que íbamos a abrirla? No tenemos otra elección. Tendremos que volver. ¡No! ¡No! ¡No pienso volver allí! ¡Hay un asesino ahí detrás! Había más terror que autoridad en la voz de Lotus. Era casi suplicante. Pero no veo más puertas. Mientras hablaba, dio un paso hacia la puerta que tenían enfrente. Ilustrando que era la única puerta. ¿Ah? ¿Tiene sensor de movimiento o algo así? La puerta se abrió. No era nada impresionante. O sensor de presión o algo así. Solo una simple puerta automática. Ah, pues vale. Mirad. Todo esto me da muy mala espina. Las otras puertas estaban abiertas y esta es automática. No habíamos visto algo así antes. ¿Cómo podía empeorar más su situación? Tres personas habían muerto. Joder, es que... Hemos... Hemos tocado fondo. Se... Se dijo Junpei a sí mismo. Ahora solo podemos ir hacia arriba. Entró por la puerta. Y cualquier mínima esperanza que hubiera podido albergar desapareció de golpe. No. No, 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 no. No era cierto. No podía ser cierto. Era imposible. Absolutamente imposible. Era un sueño. Tenía que ser un sueño. Una pesadilla. Sí, una pesadilla. Si tan solo pudiese despertar. Solo estaba viendo cosas. Sí, eso era. Estaba teniendo una alucinación. Una mentira. No era real. No era real. No era real. ¿Verdad? Junpei... No, no. No. Los nombres en clave ya no significan nada. Kani. Kani. ¡Ay, Dios! ¡Kani! Junpei gritó y cruzó rápidamente la puerta. Fue corriendo a su lado. Su corazón le pesaba demasiado en el pecho. ¡Kani! ¡Kani! ¡Aguanta! Junpei la tomó por los hombros y la sacudió. Ella emitió un leve gemido y sus ojos apenas se abrieron. ¡Kani! Jun... Junpei... Su... Su... Han cambiado... ¿No? Pero mira... Su cara estaba pálida y sus labios estaban secos y agrietados. Sus ojos estaban vacíos. Con la mirada perdida intentó mirar a Junpei, pero no consiguió verla. Junpei colocó la mano en su espalda para sostenerla. Entonces sintió algo caliente y humo. Levantó su mano para poder verla. Estaba cubierta de sangre. ¡Oh, Dios! ¡Kani! ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Eso fue todo lo que pudo hacer para no romper a llorar. Junpei... Lo siento... Su voz era frágil y... Delgado hilo... Creo que aquí falta... Y delgado hilo que la... Su voz era el frágil. Era el frágil y delgado hilo que la mantenía unida a él. No sé por qué pensaba que estaba mal escrito. Yo... No creo que pueda... ¿Pero qué dices? De ninguna manera voy a dejarte morir. Voy a salvarte. Te lo prometo. Gracias, Junpei. Muchas gracias por todo. Estaba tan feliz. De poder verte de nuevo, Junpei. Tan... Tan feliz. No digas eso. No hables en pasado. Nos volveremos a ver muchísimas veces más. Tienes... Tienes que aguantar, ¿vale? ¿Kani? ¿Vas? ¿Vas a...? ¿Qué podía hacer? Compartó la vista de Kani, desesperado por encontrar algo, lo que fuera. Entonces lo vio. Un pequeño submarino. ¿Un submarino? ¿Qué demonios hacía allí un submarino? No. Eso no importaba. Nada más importaba, excepto salvar a Kani. Eso era lo único que él quería. Junpei giró la cabeza para volver a mirar hacia ella. Aguanta, ¿vale? Por ahí hay un submarino. Voy a ver si funciona. No... No te vayas. Por favor, no me dejes. Por favor, solo quédate conmigo, ¿vale? Quiero estar cerca de ti, Junpei. Cuando... Cuando yo... Kani. Junpei, ¿sabes qué? Tú... Significas mucho para mí. Cuando éramos niños... Siempre me ha gustado el Junpei. Desde hace mucho tiempo. La vista de Junpei se no vio. Solo le tomó un momento de darse cuenta de que tenía los ojos llenos de la vida. Pude sentir un calor abrasador en lo más profundo de su corazón. Como una llama cantante. Junpei, ¿te acuerdas de lo mucho que jugábamos cuando éramos niños? Íbamos a la piscina. Y también a la feria. ¿Te acuerdas de las peleas de bolas de nieve en el colegio? Jamás olvidaré todos esos recuerdos. Cada uno de esos momentos. Son tesoros para mí. Pero también me hubiera gustado ir a muchos másitos contigo. A muchos más. Pero eso ya no pasará. ¡No! Digo, sí. Lo haremos. Iríamos a un montón de sitios. Kani. ¿Me oyes? Lo prometo. Iríamos a donde quieras. De verdad. Sí, de verdad. Te lo juro. Eso me hace feliz. Muy feliz. Se lo repitió a sí misma. Una y otra vez. Con una débil sonrisa en su rostro. Junpei. Tengo sueño. No, Kani. No te duermas. Donación, Junpei. Muchas donaciones. Sus ojos se cerraron lentamente. Junpei no pudo hacer más que gritar y sentir un dolor desgarrado en su pecho. ¡Kani! 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 Supongo que esto, esto, esto acaba por confirmar mis sospechas. Quizá no del todo. Pero me hace sospechar de que hay alguien más en el barco. O quizá todo esto de la telepatía o el experimento para controlar a personas realmente lo están haciendo ahora y alguien está actuando en contra de su voluntad. O en realidad es un infiltrado, pero no tendría sentido porque están todos muertos. No sé. El tiempo pasó. Junpei se quedó abrazando el cuerpo de Kani. Lloró y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Cuando la última lágrima cayó, Junpei dejó de ser el mismo. Su alma había desaparecido poco a poco, dejando únicamente un cuerpo vacío. En alguna parte oyó el sonido de una campana. Era el reloj de la escalera principal. ¿Cuánto tiempo queda? Sonó cinco veces y luego cesó. Las cinco en punto. El silencio, con suavidad. Y con cuidado dejó a Kani en el suelo. Lentamente Junpei se puso en pie. Solo entonces se dio cuenta de que Seven y Lotus no le habían seguido. ¿Dónde se habían metido? Echó un vistazo a la habitación. No había nada. No había señal alguna de que hubieran pasado por allí. Junpei sintió como si todas las partes de su cuerpo estuvieran hechas de plomo. Lentamente se dirigió hacia la puerta por la que entró. Y a medida que se acercaba, esta se abrió, deslizándose con un sonido metálico. Junpei cruzó la puerta y llegó al pasillo. ¡Adiós! ¡Adiós! Esto está durando un poco de más, pero es que es alucinante. Su corazón chocaba contra su pecho como un objeto inerte. Había salido tan violentamente destrozado que ya no le quedaba nada más que sentir. Cuando vio sus cuerpos, se limitó a mirar. Era un mar de sangre. Dos cuerpos yacían en él. No había necesidad de comprobar nada. Ya habían exhalado su último aliento. ¿Quién los ha matado? Sus ojos se fijaron en la muñeca de Lotus. Su brazalete. Había desaparecido. No mostró emoción alguna. No significaba nada para él. Ya no le importaba nada. Ya no podía importarle. Junpei sintió su cuerpo entumecido. Una parte de él sabía que el despojo que le quedaba en el pecho había sido una vez un corazón. Pero ya ni siquiera recordaba para qué servía. Las lágrimas brotando sus ojos en dos grandes surcos. No estaba seguro de por qué. Dejó de intentar detenerlas. Se había dado por vencido. Se dio la vuelta. La puerta se abrió de nuevo. Y poco a poco la cruzó a otros días. Continuó caminando. ¿Por qué parar? Era un mero objeto de movimiento. La inercia lo empujaba hacia adelante. Finalmente se encontró frente al submarino. Su brazo alcanzó la escotilla. Y entonces estaba flotando en el agua. Sus ojos miraron hacia abajo. No podía ver el fondo. Su espalda estaba caliente. Vagamente sintió el filo de un cuchillo. ¿Quién? Un cuerpo yacía tras la puerta número 5. El cuerpo de 9. Otro estaba en el cuarto de las duchas. El cuerpo de Snake. En la escala principal había tres más. Ace, Santa y Clover. Junpei detrás de esa puerta había otros dos. Eh, justo de... Junpei. Justo detrás de esa puerta había otros dos cadáveres. Los de Seven y Lotus. Y en esa misma habitación yacía el cuerpo que una vez pertenecía a Kani. Y ahora, Junpei se uniría a ellos. ¿Quién entonces? ¿Quién los mató a todos? ¿Quién? Junpei dejó escapar su último aliento. Tébilmente sintió las burbujas ascender por sus mejillas. Su consciencia se desvaneció con rapidez. Disolviéndose en el frío y suave chapoteo del agua. Bueno, pues, allí tenemos otro final malo. Que, bueno, de cierta manera... ¿Qué decir? Ha aclarado bastantes cosas. Bueno, ha aclarado. Ha dejado bastantes dudas abiertas. Porque... Porque ha dejado muchas cosas abiertas. Pero nos ha aclarado bastantes cosas. Sabemos que en este barco hubo un experimento hace 9 años. Con 16 chavales. Con 16 críos. Sabemos que uno de ellos al menos era... Bueno, sabemos que las hijas de Lotus participaron. En ese experimento. Y probablemente... Bueno, probablemente. Yo... Es que lo veo ya seguro. Este experimento tiene una relación... Con... Ese experimento de hace 9 años. Tiene una relación con... El juego nonario de ahora. Y... 0 tiene una obsesión con el 9 muy gorda. Porque dejó a los niños salir 9 minutos después de eso. También creo que Crowdel Pharmaceutical tiene algo que ver. Algo... Un punto... Algo muy importante en el cotarro. Por el tema de... Las pruebas esas... Garfield... O no sé. Fin? O no? Bueno... A mí me parece que es un fin. Pero... Bueno... No me parece el mejor. Bueno... Como podéis ver ya tengo otro final. Y ahora... Actualizamos. Y tenemos el final del submarino, entonces. Pues nada más. Gracias por ver este capítulo. Tan largo. De 999. Yo... Me he quedado con muchas dudas. Pero... Hay algunas cosas que están empezando a verse bastante claras. Yo tengo la sensación... Bueno... Otra vez con esto. Yo tengo la sensación de que... Alguien nos está controlando. Tengo la sensación. Luego está esto. Hemos comprobado el pulso de Clover. Bueno... Seven comprobó el pulso de Clover. Pero no comprobó ni el de Santa ni el de Ace. No digo que no estuvieran muertos. Sino digo que podrían ser que... Yo que sé. Esto de... Bueno... No tendría sentido que se mancharan de sangre. Y estuvieran en ese momento específico. Sería demasiado rebuscado. Mi teoría... Tengo dos teorías. Una teoría... Es que... Que hay alguien infiltrado en el barco. Que es ajeno a los 9. Que a mí me da esa sensación. Que es el que ha matado a todos. Y tengo otra teoría. Que es que... Snake... No está muerto. Me da esa sensación. ¿Por qué? Porque cuando lo encontramos en las duchas. O cuando encontramos su cadáver en las duchas. El brazalete estaba roto. Y lo reconocimos por la ropa. Es muy rebuscado. Pero... Es eso. Solo reconocerle por la ropa... No sé. No... No me da buena espina. Eso no me dio buena espina del todo. Recuerdo también... A Santa... Que hizo un gesto... Allí en las duchas. En plan... Como una... Una mirada extraña. Hay puntillos que no sé muy bien... A qué están intentando hacerme entender. Pero realmente no sé. No tengo ni idea. Bueno, pues nada más. Nos dejamos hasta aquí. Ya van dos de tres. Bueno, dos de tres no. Dos de seis.